¡Prepárate para sorprenderte! Esta es mi entrada en el reto con retazos de madera de sumo de 3 minutos. ¡Comenzamos! Esta botella de whisky será un gran regalo. Solo necesita una caja de presentación para que sea un poco más especial. Y eso es lo que haré en el reto con retazos de madera de hoy. Para este reto con retazos de madera, reuniré una mezcla ecléctica de materiales exóticos y difíciles de conseguir. Como madera de palé. Tengo este viejo trozo de pino, listo con su propia hendidura y un par de abolladuras. Para que sean útiles e incluso una lámina de refuerzo de madera contrachapada. Así que estamos listos para empezar. Antes de encerrar esta botella de whisky, quiero asegurarme de que encaja bien. Perfecto encaja a la perfección. Y ahora es el momento de poner los travesaños de lado a lado. Lo que evitará que la botella de whisky se salga. Y sí, tengo que decir que eso rojo de ahí, es sangre de verdad. Este es el resultado, una absoluta maravilla. ¿Qué te parecen todos estos pequeños detalles? Es prácticamente imposible ver dónde se unen ambas maderas. Y por supuesto que aquí abajo está, la elegante carpintería de cola de Milano. Quitando todo el asunto de la cola de Milano, porque eso lo complicaría todo aún más. Y por supuesto, ¿quién podría olvidarse de la antigua técnica japonesa de usar tacos? Una técnica o método que ha perdurado a lo largo de los siglos. A día de hoy se sigue usando, pero solo unos pocos la dominan. Entonces, ¿qué les parece, amigos? A mí me encanta. Ya fuera de broma si recibiera esto como regalo. Siendo yo un ávido aficionado carpintero, estaría muy contento. ¡Qué gran regalo! Y a ti sumo muchas gracias por la oportunidad de formar parte de este reto con retazos de madera. Y buena suerte a todos los demás competidores. Por cierto, para ti, James, hay algo en vuestro correo. Sin compromiso. Pero qué gran proyecto, chicos.